Tenemos aquí al portavoz del grupo de compromiso en la Diputación de Alicante, es concejal de compromiso en Saló, en la Marina Alta, y queríamos hablar con él, ¿no?, desde hace ya algún tiempo, ¿no? Gerard Fullana, ¿qué tal? Gerard, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, muy bien, encantado de estar así amb vosaltres. Oiga, habrá quien diga que es usted quien ha hecho oposición verdaderamente durante este tiempo al Partido Popular, ¿no? Bueno, es la meva tasca, ¿no?, estoy en la oposición y yo creo que... Que los demás se han hecho así, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno que valora la seua tasca, ¿no? Nosotros, el grupo de compromiso, que somos tres diputados de 31, ¿no?, creo que la nuestra tasca era hacer oposición, hacer fiscalización. Yo, además, soy regidor de un pueblo chico, de un pueblo de menos de 3.000 habitantes, que en teoría son los pueblos que más necesitan la Diputación, y venía a molt crítica en muchas tendencias tradicionales de la Diputación, sobretot pel que fa a com es redistribuía las subvenciones, ¿no? Veiem pobles sobredimensionados y pobles que tenían problemas para suministrar el suministre de la Ulla, por ejemplo, ¿no? Y muy conscient de esta situación, hemos hecho la fiscalización que creímos oportuna. Yo creo que en dos líneas básicas. Una, objetivar las subvenciones, que haya transparencia en saber cómo se distribuyan las subvenciones, y después respetar la autonomía dels pobles. Y así hemos intentat treballar, fiscalizar, fer oposición. También hemos arribat a acords importants. Y esta es la nostra tasca. Luego ha estado la parte política, la parte también de denuncia, que si quiere luego vamos, ¿no? Pero como ha mencionado el reparto de fondos, ¿esa introducción de criterios objetivos a la hora de repartir los fondos se ha solucionado o todavía hay camino por recorrer? Bueno, yo creo que sí que hemos avanzado un poco, ¿no? Quizá nosotros hubiéramos querido avanzar más. Pero la verdad es que, bueno, un poco hemos avanzado. En abril llegamos a un acuerdo, creo que muy importante, de repartir 30 millones de euros con criterios objetivos, básicamente el de la población, por unanimidad además. Creo que con buen talante del gobierno, del Partido Popular y también de la oposición. Empezamos la propuesta de compromiso y llegamos a este acuerdo, ¿no? Y, de hecho, pues ese es el camino. Eso fue para repartir el remanente de tesorería, es decir, lo que había de alguna manera sobrado del presupuesto, lo que no se había gastado y ahora pedimos más. Pedimos que este criterio se haga también en el presupuesto 2017 y ya puedo avanzar que estamos trabajando en un plan en este sentido que vamos a proponer en positivo, de la misma manera que el anterior, porque creo que la oposición está para fiscalizar, pero también está para llegar a acuerdos para que, yo creo que no puede ser que en el año 2016, 2017, obliguemos a los alcaldes y alcaldesas a casi arrogar, ¿no? A pedir, por favor, el dinero que les pertoca, ¿no? Tiene que estar muy claro cómo se reparte el dinero y yo creo que también dentro del Partido Popular hay gente que piensa así, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues con todo el ruido político siempre cala lo que cala, ¿no? Pero yo, ahora que llevo un año y conozco a la gente, pues veo a veces más personas que partidos políticos, ¿no? Y creo que ahí está el truco un poco de la política, ¿no? En llegar a esos acuerdos entre personas que beneficien de forma factible a los pueblos y a la ciudadanía. Sí, sí, o sea que antes había otro tipo de reparto, ¿no? Más, teniendo otras cuestiones, ¿no? Más, un reparto más político, ¿no? Jo crec que sí, jo crec que, a veure, ho puc dir obertament, crec que és un fet que abans, quan hi havia dos partits, bàsicament Partit Popular i Partit Socialista, hi havia un repartiment més bipartit, ¿no? Es sentia parlar poc de la diputació, és a dir, l'oposició pràcticament no feia oposició, es pactava pràcticament tot. Los plenos eran muy tranquilos. Los plenarios eran muy tranquilos. Se votaba ahí poco más. Hi ha gent que m'ha dit, senyor Fullan, ha arribat vostè i eres un follonero, i no, és que nosaltres fem el que pensem, ¿no? I segurament ens haurem equivocat en algunes coses i en altres hem tingut raó, però fem allò que ens ha dictat la institució, que és estar en l'oposició i qüestionar coses que venien passant. Jo conec casos, conec casos, en què en la negociació per a formar l'alcaldia ha arribat el diputat de torn, en aquesta legislatura no, en anteriors, ha arribat el diputat de torn i ha ofert inversions a canvi de determinats pactes polítics. I això jo crec que periodistes, ciutadans i persones, tots hem sigut conscients. Qui no ha sentit parlar de, oiga, no, anteriorment, vota el Partit Popular perquè aleshores tindrem un auditori en el poble, no? Vull dir, això jo crec que tot el món ho ha sentit. I ho hem acceptat i el que hem fet compromis és qüestionar-ho, qüestionar-ho i intentar fer propostes en aquesta línia. I per això han llegat a vostedes en aquest mandat a la diputació i esos són els cambius que queren introduixer en la diputació que es presenta com el govern de la provincia, no sé si estan vostès molt d'acord amb això, o no? Bueno, això forma parte del marketing polític, de aquest apartat més partidista que antes te diré que està en la política. Yo creo que va más allá incluso del propio gobierno de la diputación. Es una estrategia del Partido Popular Autonómico de decir, oye, hemos perdido la ciudad de València, la ciudad de Castelló, la ciudad de Alicante, la Generalitat. Nos vamos a recluir y a agrupar y a bunkerizar. Y vamos a hacer de contrapoder. Y vamos a hacer de contrapoder. Y entonces cogen el... Incluso un día vemos cómo ha cambiado el logo de la diputación. Una cosa tan... En fin, tan simple, ¿no? Y ahora ya no es diputación provincial y es gobierno provincial. Pero hay un hecho muy claro, ¿no? Yo creo que la diputación tiene que redistribuir el dinero que no es suyo, que se ingresa vía otras administraciones y redistribuirlo de forma transparente y ética. Porque la gente no vota a la diputación. Es decir, al presidente de la diputación, a mí mismo, a mí no me ha votado la gente a nivel universal. Le han votado los ciudadanos de Saló. Eso sí. De Saló y luego los concejales de cada comarca, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el presidente de la Generalitat o la vicepresidenta de la Generalitat, que es Mónica Otra, la ha podido votar cada persona, ¿no? Cada ciudadano valenciano, en este caso, de Alicante, ¿no? Por lo tanto, el gobierno provincial tiene... Yo creo que cualquier persona que haga un análisis simple verá cómo la idea no se aguanta, ¿no? Porque no es un gobierno elegido en su freje universal. En todo caso, ya le digo que creo que ahora mismo es un momento en que estamos dejando de lado este marketing político y creo que vamos a llegar a unos acuerdos para los pueblos, los ciudadanos. Ya, pero al margen de este marketing político, de esa declaración de intenciones o de esa forma de decir, bueno, pues aquí estamos nosotros, eso sí que tiene sus consecuencias. Por ejemplo, en estos decretos de coordinación de competencias, especialmente de turismo, entre Generalitat y Diputación, ¿no? Se presenta por parte de la Diputación como un agrave, un ataque a la independencia, al gobierno de la provincia, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Yo siempre digo que el gobierno de la provincia es el gobierno de la Generalitat. Sí que pienso, fent una miqueta autocrítica en general, que cal que el gobierno de la Generalitat no estén, sino en general, el que siempre ha existido, estiga, d'alguna manera, tenga más presencia en las comarcas, en las comarcas de la CAND, ¿no? Estiga más descentralizado, això es un tema. Pero el único gobierno que hay de la Generalitat lo hemos votado todos y está gobernando, ¿no? El tema es decretos de coordinación. A ver si algún ciudadano le dice, mira, hemos hecho un decret para que se coordinen las instituciones, para no tener duplicidades, para estalviar recursos, para tener una línea estratégica compartida, y le dicen, no, es que no hay gente que está en contra de eso. Es que nadie lo entiende, este tema. Ahora, por ejemplo, en fin, ya una fira sobre mobiliar y sobre mobiles, doble, ¿no? Una en el ala y la otra que fará el ifa, ¿no? O sea, estas cosas se han de coordinar, ¿no? Porque son recursos públics y creo que es posible coordinar. Habrá quien dirá, señor Fuñano. Bueno, claro, es que la Diputación está ahí porque la Generalitat en inversiones también margina o ha marginado tradicionalmente a la provincia de Alicante y están compensando esas cosas. Si nos quitan la Diputación, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir igual? Bueno, la Diputación té más de 200 milions d'euros de presupost que esos diners no desapareixen, ¿eh? Esos diners, quan es parla de tancar les Diputacions, de reorganizar les Diputacions, es parla que esos diners arriben més per via directa. És a dir, ara ja el que critiquem una miqueta és el filtre polític. Hi ha uns diners que són dels ciutadans, que els ciutadans paguen uns impostos, el govern de l'Estat els redistribuïs a les Diputacions i la pregunta és, no és possible que arribin directament als pobles si això és diners? Vull dir, cal un filtre polític fins ara, jo crec que ara això s'està revertint en aquest moment, però en els últims 20 anys hem vist que el que han fet les Diputacions és que ara un filtre polític en el qual els alcaldes d'un color polític estaven més premiats i altres no. Per tant, és una perversió de l'economia, una perversió d'uns diners que ja estaven. La inversió de les Diputacions no desapareix. Aquests diners es paga el ciutadà i per tant aquests diners arribaran al ciutadà. Si el debat és com es distribueixen. I aquest és un debat important. Jo, de tota manera, com que pinte poc en si es tanquen o no les Diputacions perquè això és una decisió d'un govern central que jo no sé si ja en algun moment deixarà d'estar en el món filosòfic i si no real el govern de Madrid és una decisió del govern de Madrid i nosaltres la nostra obligació és que mentre això arriba gestionar de la forma més democràtica i efectiva aquests recursos i en això estem en compromís ja la resta crec que cadascú hem de fer el que ens toca. Oiga, la comissió de investigació de la gestió del Partido Popular vamos a ver se van a poner ustedes de acuerdo o al final quién va a tener que decidir porque parece que el Partido Popular va a pedir un informe jurídico quién debe presidir esa comissió bueno, esta és otra intelequia esta és otra intelequia de la Diputación de Alicante en definitiva nosaltres bueno, compromís van ser els que van proposar la comissió de investigació el mes de febrer en aquell moment hem de recordar que Partido Popular i Ciudadanos la van tombar la van tombar després clar, la van tombar amb un argument que jurídicament volien fer una auditoria ells sempre s'escuden en informes jurídics però la realitat és que totes les comissions que n'hi ha en la Diputació en aquest moment s'han votat en la comissió i el resultat de la votació és el que s'ha dotat a un president en aquest moment com que el resultat de la votació no ha sigut el que el Partit Popular volia s'escudir un informe jurídic que per cert fa 15 dies que estem esperant d'aquest informe jurídic que no existeix ja els dic jo que la secretària ha dit que en l'informe aprovat pel plenari per unanimitat diu que el vot no serà ponderat que el president es triarà pels presents i per tant l'únic que pot estudiar el Partit Popular en aquest moment és retornar a la cort al plenari o un decret de presidència estem esperant que i se temen això jo no ho sé jo li puc dir que Compromís el que va fer és fiscalitzar i investigar com a partit polític perquè podem és que jo al final tinc la sensació d'estar perdent el temps en aquestes coses i jo no crec que els ciutadans ens paguin per estar perdent el temps Compromís i ho anuncia així va a començar a demanar informació sobre les coses que nosaltres pensem que no estan clares de la gestió anterior i anem a fer-ho i paral·lelament quan el Partit Popular decidís qui és el president doncs que ens avisen telefona i començarem a treure era una última qüestió que li quería fer sobre las rotondas de Calpe en su día saltó el escándalo vamos a decirlo así se presentó un informe jurídico por parte de la presidencia de la Diputación dice no hay problema el presidente no tenía que haberse inhibido en esta cuestión y ustedes dijeron vamos a denunciarlo ante la fiscalía ¿lo han denunciado? ¿cómo está? Nosaltres fem dos aspectes sobretot el que ens preocupava és l'element polític nosaltres entenem que no pot ser que un bon dia el govern propose d'urgència a les 9 del matín s'envia un dictament i a les 12 es volia aprovar de 2 milions d'euros en una carretera que no és competència de la Diputació i només en una carretera nosaltres vam demanar un estudi de tota la nacional de tota la nacional en els punts negres amb la DGT per prioritar inversions i un estudi global de carreteres de la província aquesta és la nostra reivindicació política essencial després passava també que posteriorment Defendamos Calpe que és una associació de Calpe va fer públic la qüestió de la incompetència que la continuem mantenint pensem que s'hagués tingut que abstindre de fet en totes les altres votacions certes perquè beneficiaven un familiar suyo certes però el nostre punt essencial i que hem començat a intentar negociar amb el govern és un pla democràtic d'inversió en carreteres a llarg termini al margen de lo que sucede vamos a decirlo así nosotros vam presentar un recurso de reposició jurídicament un recurso de reposició que va ser repugiat pel plenari en el que demanàvem un pla d'inversions democràtic en carreteres i això és el que estem en este moment treballant més enllà de judicialitzar la qüestió que arribin els diners als pobles en este sentit si t'ho d'es compte sempre estem en el mateix objectivar subvencions en fin bueno pues volvemos a buena parte de esta conversación o buena parte o gran parte de lo que ha centrado esta conversación Gerard Fullana portavoz del Grupo Compromís en la Diputación gracias por estar con nosotros así es a vosotros hasta luego adiós